La gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María la Elegida, este con ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su Señor, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así, a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Al igual que Jesús, nosotros experimentaremos, sino el odio, el rechazo, la antipatía, algún grado de burla de parte del mundo. Es una medida que no nos ha de escandalizar. El mismo Jesús nos recordará en su finaventuranza que cuando esto ocurra, hemos de alegrarnos, porque así trataron también a los profetas que nos precedieron. Y la razón de esta molestia, de esta incomodidad que padeció Cristo hasta el tormento de la cruz, es porque la elección con la que fuimos bendecidos, nos aparta del mundo, al menos de los criterios del mundo, para hacernos peregrinos en esta tierra, y más bien ciudadanos del cielo, que junto a María recuperemos la fuerza necesaria para mantenernos en esta convicción profunda, de ser fieles servidores del Señor, de querer asumir, si es necesario, esa parte de la cruz de Cristo que cargamos por dar testimonio coherente del mensaje recibido. Que la Virgen fiel nos anime en la misión permanente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga por la intercesión de la Santísima Virgen María, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.